El frío y el silencio Me acompañan todo el tiempo Y son parte de mí, los llevo justo aquí al lado de mi pecho Restornado por completo Me dio por hablarle al viento Recordar bellos momentos Sentado mirando el cielo Y me estoy volviendo loco y lloro cada vez que pienso en ti Te imagino a cada instante y no puedo olvidarte ¿Qué será de mí? Sin ti, todo es tan difícil, me haces falta aquí Desde que te fuiste yo no sé vivir De dolor me estoy muriendo Extrañándote no abierto Mis días o noches no hay amanecer Amargos desvelos sin saber por qué Tú te fuiste mal adentro Y me dejaste en este infierno Te has llonado por completo Me dio por hablarle al viento Recordar bellos momentos Sentado mirando el cielo Y me estoy volviendo loco y lloro cada vez que pienso en ti Te imagino a cada instante y no puedo olvidarte ¿Qué será de mí? Sin ti, todo es tan difícil, me haces falta aquí Desde que te fuiste yo no sé vivir De dolor me estoy muriendo Extrañándote no abierto Mis días o noches no hay amanecer Amargos desvelos sin saber por qué Tú te fuiste mal adentro Y me dejaste en este infierno Amargos desvelos sin saber por qué Si te fuiste mal adentro Si te fuiste mal adentro Y me dejaste mal adentro Gracias por ver el video.